Muy buenas aquí Gamerzavos, mandos, estamos entotados, vamos a jugar en tu aleatorio a ver que toca Urzavos, venga, vamos allá por ello Ay, por Dios mío, madre mía Ese... esa pastilla inicial nos va a permitir pillarnos aquí... algo rico Es que no me gusta nada Al menos las botas sí que me las podré pillar Para pillar a gente y destruirle la vida Mira, bottom lane Y tocarle la carita Ok Pues nada, no me da tiempo a llegar Bueno, empezaba un poco tarde a grabar Es que el micro no lo tenía puesto Cuando me he acordado del micro ha sido un... ¡Hostia, el micro! Que no lo tengo puesto, madre mía Le he liado parda 900 tengo que conseguir Ok, a ver A ver si puedo ganar el teclado y todo eso Me voy, me voy Gracias amigos, una buena oferta Pero me voy Ok Ok, vale Aquí podemos Formear bien Ahí va, el primer clip que me llevo Me voy, me voy Porque me pueden intentar matar Bueno, al menos hemos comprado Que es lo importante Es que no sé la que el coño le ha pasado al micro Que se ha quedado el tornillo encajado Y creo que no me estáis escuchando del todo bien Bueno, no me da igual Bueno, darme igual no me da igual Pero quiero decir que Ahora mismo Ya no se puede hacer nada No se puede hacer nada De nada Vale Ahora ya está Ya lo tienes Habla tío Y se va atrás de bebida Really Qué pesado Déjame en paz No No Madre mía tío No sé qué coño están haciendo aquí Pero parece que están matando a alguien Tío Madre mía Un poquito aquí delante Vale Vale, pues Nuestro plan es coger el La máscara mórbida Cuando podamos Puede ser antes del minuto 15 mejor Dale, dale, dale Se quedará Qué rabia Techis A ver Sé que he muerto dos veces Y que lo estoy haciendo mal Techis Tiene que moverse Tiene que dejarme ahí Porque necesito farmear Necesito esa experiencia Cuando antes llega al 6 Antes será imbatible Vale Vale Me voy Vale 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 ¡Suscríbete conmigo! ¡Suscríbete al canal! No entiendo por qué se ha ido de ahí, tío Y ahora, ahora el techo y se mueve Tócate las narices, María José Me voy de la línea para farmear un poquito Y coge el tío y se va Tócate, tócate La pera Bueno, aquí Teóricamente le he dicho que vaya por el otro lado Pero ahora ya está hecho Ahora ya ha venido por aquí Y ya está hecho Deja que me cura un poco Es que para eso me dan el lane ¡Vamos! 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 Ya tengo el ultimate Perfecto ¡Vamos! 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 Vale Vale Ahora me voy para abajo Ahora me voy para abajo Ahora me voy para abajo Me precipité. Precipité de activar la ulti antes de bajarle nada de vida. Y eso me ha quitado mucho tiempo. El error mío es que Ursa Ursa no es difícil de llevar. Lo único que tienes que saber es cuando activarte las cosas. Y yo la ultimate es una de las cosas que no controlo. Y que nunca lo he hecho. Nunca he controlado cuando activarle y cuando no. Podemos contra ellos si los stuneas, tío. Ya está. No es tan difícil. Vamos a regenerarnos vida. Vale, pues vamos a por la laguita. Espérate, acabémonos el Vladimir primero. Ah, es verdad. Lo tiene el courier. Ok, ya tenemos el Vladimir. Vamos a casa. Cogemos la laguita. Y ya podremos entrar con total seguridad. Es decir, podremos ya empezar a hacer el stomp. Que es normal en Ursa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, farmear y farmear y seguir farmeando. ¡Ja, ja! ¡Ahí va! ¡Ay! Un estornudo inoportuno. Vale. Vale. Los stonea a los tres. Es que no llego, tío. Me he dado la puta. Vale. Tarde. Llegué tarde, eh. ¿Pero stunea? O chupa maná o haz algo, tío. Lo bueno es que el ogre solo tiene para un stune. Es decir, stunea una vez y ya. Es de noche, así que no le voy a pillar. Me voy a defender esto, pero ya no busques más. No voy a matarle, ni mucho menos. Vale. Me voy a ver qué mala partida me está saliendo. Hacía tiempo que no he tocado al Dota, eh. Actualmente estoy más en el counter que no en el Dota. Vale, me voy. Yo te he chis. No sé qué está haciendo, pero las minas están libres de... de bombas. No hay ninguna bomba por ningún sitio, no sé. Al igual, bueno, por aquí. Pero lo digo que al igual le han explotado todas las minas. Porque si no, no entiendo. No me quites ninguno, eh. Por favor, que necesito loros. Experiencia la que quieras. Como si te quieras robar de... Pero no me quites, por favor. Mi ogo. No, 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 no. 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 vale vamos a tirar esta torre ahora mismo no me importa no llevarme el oro mira tío, la torre me tiene rabia o algo back, back LOL si yo sabe llevarlo sin más de un buen relocate nos podemos encontrar no creo que sea troll este ya empieza a ir a ir fino también bueno me voy a quedar un ratito ahí me voy a quedar en la jungla me voy a dar tranquilamente y me va a dar agua como me voy a llegar mi espécie de respeto me voy a llegar a la jungla vamos a estaquear este campamento 1, 2 y 3 a ver si hacemos el stack bien Stun mira como corren atento niño se muere y yo me muero con el pero bueno a mi me he llevado 2 muy bien, lo he hecho muy bien hay uno que tiene 4 staff vale, me queda un poquito de parada ¿qué pasó? el vecino está llegando ¿qué pasó? vale, en breve tendremos la gaya quedan un par de camps vale, vamos a hacernos los anthings tranquilamente ¿lo que haces? ¿por qué vas hacia ellos? ah bueno, ahora sois 3, ahora sí bueno, yo voy a hacer lo que tengo que hacer que no quiero perder otra vez mi oro que necesito ya eso a ver, lo quiero rapidito que no tengo el día para tonterías niño, necesito la blindamber vale, con la blink me voy hacia arriba tal cual me llegue vale, está el blink ¿por qué no lo han denegado? a ver si podemos hacer un surprise motherfucker modo 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 pensaba que ahí no me veían pensaba que ahí no me veían yo voy a acabar con las botas y lo siguiente después de las botas se va a venir un talasca como una catedral de grande o si no también podríamos hacernos una hoja sombría o si no un maelstorm supongo que también iría bien un maelstorm una una esquilla lunar ya que no me lo pulo como quiera que chis por qué no hay minas en ningún lado están cuatro tío este se ha quedado solo y va a morir aquí como una putilla claro que sí eso es eso es noo yo puta me he estimado la última demasiado temprano lo que no entiendo es por qué Lion no ha cogido ha stuneado tenía la ulti ¿no? ¿verdad que sí? ah no la tiene en cooldown vale vale ese digo si no stuneas pero la rana no la ha usado ha notat crips que nos escautean David bueno me ha dado al assist worth it ok voy a coger es que no sé qué coger las botas ya las tengo ahí viene el curier ok ese tío no tiene ultimate a la tu casa campeón a mamarla mi jungla no la toca nadie es uno más vale vamos a hacer Roshan en breves vamos a hacer Roshan ok vamos a hacernos esto y después nos hacemos el Roshan vale 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 Roshan me está metiendo la de Dios con la W no regeneramos la vida veis la pasiva de Ursa que está súper broken que no lo mismo lo mismo que indica me está metiendo la Hulk Surprise, motherfucker Era de prever, eh Que iba a ir abajo Es la línea que hay más cerca de Roshan Eh, por Dios Por hacer el amago de no llevármelo Al final no me lo llevé Go ¿Dónde vas, compadre? ¿No me he hecho una triple? Ah, no, la Ion me ha quitado uno Pues venga, estoy hasta carreglado Ha, ala, agacha ¿De acuerdo? No, no, la Ion me ha quitado uno Voy a hacerme la jungla, a acabarme el tarasca. Este héroe sufre muchísimo de manada, no sé si lo habéis visto. Pero veis que nunca tengo manada. La verdad, me sueldo la vida, da igual que me pegué. Unos los anciens. Ya no podemos aponer este par de las. Nos vendría bien una BKB para sus stuns. Porque me ponen de los nervios. Loool. Ah, vale. Yo digo, hostia, madre mía. La he quitado aquí. Ilusión. Ilusión. Lion, usa tus habilidades, tío. Las tienes para algo. ¿Hay nadie por aquí? Raro, raro. ¿No hay nadie por aquí? Raro, raro. Se me ha acabado la BKB, tío. Push, team push. Espera, que vengo otra vez. Va a volver. No sé qué ha pasado ahí, que se ha convertido en un Nioh gigante. No sé qué ha pasado ahí, que se ha convertido en un Nioh gigante. No sé qué ha pasado ahí, que se ha convertido en un Nioh gigante. No sé qué ha convertido en un Nioh gigante. No sé qué ha convertido en un Nioh gigante. No te escondas de papi, hombre. Mira, no todo el Kurio, tío. Cabrón, me la ha quitado. Ok, pues vamos a pushear esto. Madre mía, hacía tiempo que no tocaba el Dota. En verdad, I.O. desaparece en una habilidad y cerrar de ojos. Vamos, ¿no? Que aquí hay mucha peña. Vale, Axe está por ahí. Cotuilla. ¡Pak, pak! ¿Luchamos o qué hacemos, niño? Ahora ya son cuatro, ahora ya demasiados. Me lo echo hace 20... No llega a 10 minutos. Joder, me lo llegas a dejar a mí reviento, niño. Lel. Nice. Soy el mismo dios. Ah, mira, ha caído. Ya han tirado... Ya se han desanimado todos. Tandilla de nenazas. Bueno, también es verdad que he arreglado bastante, ¿eh? Que aquí... Que al principio he empezado muy mal, porque Ursa tiene un... A mí no me gusta cómo empieza Ursa. Pero una vez ya farmeas la daga y farmeas varias cositas, ya veis que eres imparable. No te para ni Dios. Vamos. Vamos. Uy. Me han tocado hasta un poco a tirones. ¡Suscríbete! Joder, tío, me he quedado atrapado en el mejor momento Bueno, voy a puxar al bot Del top, perdón Qué suerte tiene la Pipo, tío Madre mía, un multicast por cuadro Que te toca de un multicast por cuadro es imposible Vale, esto no da Starks, pero me salvará de más de un Stunt de Ogre No había algo Soy level 22, loco 23 Vale Vamos a hacer un rochán Vale Tenemos dos mil de oro, ¿qué podemos comprar? Mmm Madre mía, ¿eh? Cómo se nota cuando Cuando hay Hay más daño y cuando no, ¿eh, tío? Palo Ch'a Ch'a Pau Ch'e Ch'a 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 Se han quedado de peca los dos. Bueno, déjame los restos al menos, ¿no? No sirve de nada reportarlo a los feeders. Hay cosas reportar a quien ha dejado el juego, pero reportar los feeders no sirve absolutamente para nada. ¡Lol! Aquí me queda el botón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vámonos. No puedo hacer nada más que luchar. No puedo hacer nada, tío. Bueno, ¿qué quieres que haga? Me tenían silenciado, me tenían... Si hubiera venido alguien del equipo, el click con el click, uno los hacía los dos. Me silenciaba al Night Stalker y yo me hacía el otro. Venga, aquí ya me queda un poquito para el Raspberry. Van a caer de tres toques todos. No puedo hacer nada más. Uy. No puedo hacer nada más. ¿Qué? No puedo hacer nada más. ¡Sí! ¿Qué es el clock? ¡Suscríbete al canal! Venga, la bestia se acaba ya Vale ¡SURPRISE! ¡MUDAFUKER! ¡A tu casa! ¡No! ¡Voy a morirme! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡No te acabes! ¡Venga! ¡Venga a casa! ¿Vas a ir al courier? ¡Quiero mi rapier! ¡No! ¡Vas a la pierre! ¡Cabrones! Bueno chicos, hacía tiempo que no he colgado el vídeo Pero bueno, hoy me he sentido con ganas Y ánimos para empezar De nuevo ¡Toma ya! Y encima Nos toca algo así guay ¡Toma! ¡Vamos allá! ¡Nivel 33! ¡Madre mía! ¡Qué vicio llevo con este juego! Bueno chicos, pues nada, lo he dicho Un inicio Desastroso Hemos muerto tropecientas mil veces También es verdad que no estaba muy clara mi posición Porque era offlaner Pero a la vez no lo era Porque estaba ahí el señor El señor Techis Que al final no ha hecho nada Tocando las bolas ¡Tocame las bolas! Así que bueno, lo dejamos aquí Bueno chicos, espero que os haya gustado Y nada, nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! Y hasta la próxima ¡Adiós!